Oigan lo que dice Alejo Sin pasado ni presente, sin ayer ni mañana Esta es la historia de un hombre que sigue vivo en el alma Con su nota pesarada le cantaba su dolor Y con sabroso alegraba todos sus cantos de amor Le decían Alejo el hombre porque Alejo se llamaba Y también Alejo el grande por la forma en que tocaba Le decían Alejo el hombre porque Alejo se llamaba Y también Alejo el grande por la forma en que tocaba Si la excusa tuya va a ser la pérdida del acordeón Mira a ver, te voy a dar billetes para que te compres uno Cuidado Salina, cuidado La única plata que me interesa es la que me puedo ganar con mi trabajo Bueno, yo te quería ayudar porque como tú eres un peón de finca Que no tienes ni como ganarte el billete Pero te voy a decir una para que te la aparendas El peor defecto del pobre Es la soberbia viejo Y el de un mediocre es tratar de ganarle la pelea al otro metiéndole zancadilla Eso es para cobarde Mira, ¿sabes qué? Yo a ti no te tengo miedo Y si tú quieres arreglamos esta vaina de una vez A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver No, Salina, tú has dicho que yo soy un pobre peón acostumbrado a trabajar duro, ¿verdad? Pues estoy acostumbrado a tumbar un toro en un 2x3 Así que yo no me voy a aprovechar de esa ventaja contigo Yo a ti la pelea te la doy Es con un acordeón terciado en el pecho para que sepas Bueno, yo a ti no te tengo miedo Si tú quieres que sea hoy, pues va a ser hoy Y de una vez aprovecha el pueblo de Costa Linda Para ver a Antonio Salinas por última vez Porque quieren que les diga algo A este tipo únicamente lo van a ver es cuando hablen de la fama A ver, eso A ver Canta algo en vez de estar gritando ahí como palenquera vendecocá A ver, canta Lo voy a cantar Voy a cantar Aunque la verdad es que yo nunca lo hago sin la indumentaria necesaria Vea Si ven a este ¿Quién ha dicho que un músico necesita arandelas, adornos para tocar? Toca Bueno, yo voy a tocar Lo que pasa es que hay que hacerlo con estilo Esta noche en el trabajo Voy a vencer a durar Por negro y por arrastrado Es que la voy a ganar Eso Oye Échale maíz a ese gallo Ese gallo se lo puedes entregar al padre gallo, oiste Y si sigues así Salinas Te juro que puedes armar tu propia cuerda de gallo ¿O no? Oye Oye, te voy a decir una vaina, le jodrán El que ríe de último ríe mejor, oiste Y sabes una vaina Yo a ti te voy a ganar Así me toca empautarme con el mismísimo diablo Este Salinas está jugando con Candela Y se está metiendo en un compromiso del que le va a quedar muy difícil salir Esta noche nos vemos, oiste Lástima que no tenga un acordeón para mostrarte cómo son las cosas, oiste Alejo Te presto mi acordeón Gracias maestro Escucha lo que dice la gente Salinas No creas que esto es un lamento lo que dice el alma mía Ay no creas que esto es un lamento lo que dice el alma mía Pero si es un sufrimiento que mi corazón temía Eso dice la gente Ese negro si toca Ese psico me nota Eso dice la gente Ese negro si toca Ese psico me nota Mi compadre Víctor Julio yo le dejo mi acordeón Ay mi compadre Víctor Julio yo le dejo mi acordeón No se lo entregue a ninguno que es parte de mi corazón No se lo entregue a ninguno que es un lamento lo que dice el alma mía No se lo entregue a ninguno que es un lamento lo que dice el alma mía Ay no creas que esto es un lamento lo que dice el alma mía Ay no creas que esto es un lamento lo que dice el alma mía Ay no creas que esto es un lamento lo que dice el alma mía Pero si es un sufrimiento que mi corazón temía Lo que dice la gente Ese negro si toca Ese psico me nota Eso dice la gente Ese negro si toca Ese psico me nota A favor Ese negro si toca Ya veremos Piso por lo corroncho Señorita que pena con usted que ese tipo no sabe tratar a A las damas No se preocupe señor No me maestro Gracias Mucho gusto señorita Alejandro Gilberto Alejandro Durán para servirle Usted acaba de llegar al pueblo Ajá y usted como lo sabe Pues muy sencillo si Si hubiera visto antes una cara tan bonita la reconocería Es más Déjeme decirle sin temor a equivocar mi señorita Que en toda mi vida Jamás había visto una mujer Tan parecida a un margen Pues que vivan los hombres de buena memoria ¿Cómo? ¿Perdón? No Nada Nada Bueno y hacia donde va señorita María 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 Señorita María Bueno permítame La puedo acompañar señorita María Claro que sí Que bien que existen caballeros todavía en este pueblo Con el mayor gusto Permítame también Pues no se vaya a hacer una mala idea del pueblo por el patán ese Se salina en ese Oigan lo que dice Alejo Martencio Padre ¿Cómo estás? Buena René Ahí eh Hijo por favor vende mina gaseosa Que la heladera de la casa cural se ha descompuesto otra vez Y estoy que muero de la sed Con todo gusto padre Tienes que comprar heladera nueva No seas tacaño galle Yo la discusión que tuvieron Alejo y Salinas padre No pero me la imagino lo que pasa Es que yo acabo de llegar de un viaje muy agotador Menos mal que traía una buena compañía ¿no? Muy agradable La hija de Rosendo Mangoni Rosita La misma ¿Qué habrá pasado? Se escapó de convento seguramente Por Dios Hortensio No lances juicios irresponsables Que según su propia versión Pues le han dado vacaciones ¿Vacaciones? A mí también me pareció extraño ¿no? Pero vete tú a saber Qué problemas hayan tenido las monjas Para haber anticipado las vacaciones Claro que yo voy a averiguar Todas las circunstancias posibles ¿Cuánto te debo Hortensio? No, no, deje así padre Gracias hijo Habéis dado de beber a un sediento Y vaya si lo estaba Hortensio Hortensio ¿Fue que yo oí malo? Es que Rosita está en Costalino Bueno, eso es lo que acaba de decir el padre Galles La verdad yo ni me acuerdo de esa pelada Hace tanto que no viene por acá Bueno, yo tengo que irme ¿Y cuál es el afán Jaime? Ahora no se lo puedo explicar maestro No tienes que explicarme nada muchacho ¿Ah? Se te olvida que mi ceguera es de ojos y no de mente ¿Ah? Que no se me escapa nada Y que puedo darme cuenta por ejemplo Que a donde piensas ir No debes ir en este momento ¿Ah? No entiendo que me quieres decir maestro Mira Jaime Aunque no tuviera mi olfato Ni mi oído tan desarrollado No se necesitan cinco o dos de frente Para darse cuenta Que estás absolutamente borracho ¿Ah? Que se me nota mucho O es que se me siente por el tuyo ¿No? Las dos cosas muchachos ¿Sabes una cosa? Además estoy confirmando una intuición Que traía desde hace tiempo Y es por quien bebes tan desesperadamente Jaime Mira Si la muchacha vale la pena Que estoy seguro que lo vale Eso sí Entonces No te dejes ver en esta ¿Ah? Ándate pa' la casa Te tomas unos veinte, veinticinco tintos Te arreglas, te bañas Y vas corriendo donde ella Antes de que alguien se te adelante ¿Cómo así maestro? No le entiendo lo que me quieres decir Mejor muchachos, mejor Si me dijeras que entiendes Con la borrachera que tienes Temerías pues estar cometiendo Una infidencia con el destino Pero por lo menos me entendiste Lo que debes hacer o no Ya mismo me voy pa' la casa Pa' arreglarme maestro Obstencio Después te pago ¿El problema hay? Anda muchacho Ve y construye la desgracia de tres corazones ¿Ah? Entonces usted canta y toca el acordeón ¿Y qué también compone? Bueno, cuando tengo un motivo de inspiración ¿Y cómo sabe que ese motivo es bueno? Bueno, porque siento una emoción muy grande en el pecho En estos momentos, por ejemplo Yo podría componer la canción de amor mejor de mi vida ¿Usted cree en el amor? Bueno, estoy por creer ¿Y usted? Ay, pues yo pensé que creía Pero ya me estoy dando cuenta que todo esto está rodeado de olvido No, déjeme decirle, María Que sería un estúpido el hombre que se olvidara de una persona como usted Tranquilo que no es tan grave Vea, uno siempre tiene una persona que la hace olvidar a otra Lo triste es cuando se olviden de uno Oye, usted habla como si la hubieran hecho sufrir mucho No, todavía no Pero ¿sabe que yo no le tengo miedo al amor? Porque dicen que el amor que más duele Ese es el mejor Me lo diga eso que sería muy triste que esas palabras se volvieran realidad Nadie, ningún hombre, tiene derecho a hacer sufrir a las mujeres Y mucho menos una mujer como usted Muy bonito Pero yo ya me quedo aquí Un momentico ¡Oh! ¿Cómo así? ¿Cómo así que se va a quedar acá? Su tío Rosendo Mangoni No, hombre ¿Y cómo no me dijo eso antes? Rosendo Mangoni es un amigo de toda la vida ¿De verdad? Pero por supuesto, claro que sí Yo trabajo aquí en la finca que administra su tío ¡Ajá! Claro que sí Es más, le digo una cosa Yo me crié aquí en esta finca ¡Mira! Carajo, lo que son las casualidades, ¿no? Ese Rosendo como es No me había dicho que tenía una sobrina tan bella como usted Yo voy a aprovechar para saludarlos No, no, no No, mejor no ¿Y por qué no? No, pues porque yo Pues quiero hablar con ellos así como en familia Bueno, pues está bien Pues pueden hablar Y yo después, permítame Yo después paso para saludar Gracias Pero por lo menos, permítame Llevarle las maletas No, no Gracias, señor Duran No se preocupe Alejo Llámeme Alejo Gracias Bueno Hasta luego Hasta luego Nos vemos, ¿no? Bueno, sí, sí Hasta luego Hasta luego Hasta luego, Alejo Oh Ay, Alejo Igualitas palomados Oigan lo que dice Alejo Oigan lo que dice Alejo Mamá Oh, qué bueno que te encontré Tenemos el tiempo justico para llegar a Cosianfira esta A Villarrica Para traerme el acordeón ese que aconsejé que me pidieran Esta mañana cuando te pregunté Me dijiste que hoy no tenías tiempo Ahora estás afanado por conseguirlo ¿Por qué? Por lo de paternina Tú dijiste que la fama no te interesaba Y te lo sostengo No me interesa Ajá, ¿y entonces? Por la pelea con Salinas Tengo que las parabolas a ese hombre Hombre, esto no tiene que ver con ningún hombre Mira, si no es gallo, entonces es gallina Pero nunca te he visto tan entusiasmada por ninguna mujer Es que esta bravura Esta no la había sentido nunca antes en mi vida ¿Y cuál es la novedad? Tú te enamoras de todas, pero al final no quieres a ninguna ¿Qué tiene esta? Esta No sé, compadre Ay, la dejaste en la misma Ay, ¿qué puedo hacer si no lo puedo explicacionar, Braulio? Esa mujer me ha hecho sentir Carajo, me ha hecho sentir algo que nunca antes había sentido Mira, Alejo Durán ha conocido por primera vez el amor Deja de decir, pendeja Y más bien, Camina, que tenemos que regresarnos hoy mismo ¿Deja, Alejo? ¿A quién confianza? ¿A quién es la muchachita? Te tiene entusiasmado Entusiasmo a las mujeres como lo dice el negrale La mujer que no me quiere de cosas buenas no sabe Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana Dame un consuelo, negra, que yo muero de pena Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana Dame un consuelo, negra, que yo muero de pena No entiendo, mi hijita, como así que un permiso especial Sí, mami, una dispensa, una dispensa, lo que dicen las madres Lo que pasa es que como ya el año entrante tenemos que definir muchas cosas de nuestra vida y todo eso Pues ellas dicen que uno tiene que meditar muy bien sobre su vocación Y es que tú no quieres ser monja Pues eso es lo que tengo que definir ¿A ti qué te gustaría, mami? No, no, es que no es lo que a mí me guste Es lo que tú decidas Los papás no tenemos por qué meternos en esas cosas, mi hijita Cuando tu papá te mandó para ese colegio Yo no estaba muy de acuerdo Porque eso tan lejos y todo Pero cuando empezamos a visitarte Yo me di a la idea de que si te iba bien Pues de pronto ese podía ser tu camino Mamá, ¿usted no se ha puesto a pensar Que si yo decido ser monja Ustedes no van a tener nietos? Ay, claro que sí, mi amor Lo he pensado muchas veces ¿Y? No deja de darme cierta cosita Dicen que los nietos hacen mucha falta Pero en fin, lo importante es tu felicidad ¿Y mi papi qué piensa? Te toca preguntárselo a él Ay, mami, no seas así que yo sé que ustedes hablan de eso Pues para serte sincera, Rosita Yo no sé por qué a tu papá se le ha metido en la cabeza que tú tienes que ser monja Claro que en esa familia todos son tan desanderos los míos Las dos tías monjitas Y si yo no me aparezco, quién sabe A lo mejor tu papá a esta hora sería el señor lo mismo ¿En serio? Ajá Iba pa' cura que se las pelaba Pues menos mal No, digo, es el caso de que Si alguien se apareciera en mi vocación religiosa Pues yo creo que mi papá lo podría entender ¿Cómo así? ¿Y de dónde podría salir ese alguien? En ninguna parte, mami Es una suposición Ah, ya Ay, Rosita Yo no te lo había dicho Pero estás más linda que la última vez que te fui a ver Ay, Dios mío ¡Qué alegría tenerte aquí otra vez con el cielo! Rosita ¿Papá? No sabes cuánto me alegra verte Oye, ¿tú qué haces aquí? Ah, pues fue que las monjas le dieron un permiso especial Porque, bueno, cuando les falta un año ya para tomar los votos Entonces ellas tienen que meditarlo muy bien Para estar completamente seguros de su vocación Entonces por eso está aquí mi niña No está muy linda, Rosita Siento que sí Sí, está preciosa La humanidad todavía no ha tomado conciencia del poder de la palabra ¿Y usted quién es, Jorge? ¿Y qué hace aquí? Esa es la forma de tratar a los invitados ¿Cuál invitado? Si yo apenas lo conozco Y sin embargo Esta mañana me estabas llamando ¿Yo? Si yo nunca lo había visto usted Eso me entristece profundamente Tantas veces que he estado en tu corazón Y ahora me niegas Oiga, mire Yo la verdad no sé de qué manicomio salió usted Pero necesito que se vaya Porque tengo que ensayar esta noche Tengo una presentación muy importante Está bien Está visto que tú no entiendes de sutilezas Pero voy a poner bien claro Yo tengo algo que a ti te interesa Mejor dicho Vine por un ofrecimiento que hiciste esta mañana en la plaza Y estoy aquí para que negociemos ¿Negociar? ¿Y negociar qué? ¿Tu arma, por supuesto? ¿Tú?